Gracias. Gracias, me he invitado acá, pero estoy alegre de estar aquí dando. Por primera vez nosotros vamos a estar acá, con ustedes, todos juntos, pero yo voy a hablar con mi quechua. Señor, yo voy a contarles a ustedes sobre mi hijo. Yo tenía un hijo, Arquímedes Azcarsa Mendoza. Ese mi hijo, los militares se han llevado un día, se tuvieron en mi puerta su carro y se lo llevaron a mi hijo. Yo no vengo con mentiras a esta reunión. Ellos entraron el 2 de julio a las 12 de la noche. Entraron a mi casa, 30 encapuchados. Allanaron a mi casa y luego no encontraron nada, no encontraron ningún antecedente de mi hijo. Mi hijo era tranquilo, tenía amigos, le gustaba tocar la guitarra. Era un estudiante, fue a Lima esa fecha y quería entrar a la policía, le gustaba las fuerzas policiales. Cuando le faltó documentos, volvió a Ayacucho y no pudo. Así, cuando estaba en la casa, cuando estaba conversando con sus amigos, cuando él volvía a haber tocado guitarra con sus amigos, lo llevaron de mi presencia, de mi casa, cuando apuntaron con balas y todo, nos apuntaron, nos ordenaron que nos pusiéramos en columna y estábamos con ropa de dormir. Así, sacaron de mi casa a mi hijo, cuando estaba muy tranquilo a Arquíme de esa casa de Mendoza. Y yo le dije, ¿por qué le llevan a mi hijo? ¿Para qué le llevan a mi hijo? Le dije, ¿por qué le sacan a mi hijo? Entonces ellos me dijeron, no, mañana tiene que ser testigo, solo por eso estamos llevando. Y le dije, ¿en qué momento me entregará, señor? Y me dijo que me devolvería en la puerta del cuartel. En ese momento me aferré a mi hijo. Ellos me dijeron, me insultaron, déjalo a tu hijo, me dijeron los policías. Mi esposo le alcanzó un zapatito y una frazadita para que se cubra. Tenía un pantaloncito verde con rayas amarillas y su chompita roja. Y tenía una letrita con letras negras. Cuando lo alcancé en la puerta, me aferré a mi hijo y a los dos juntos nos arrastraron a la puerta. Me empujaron, me golpearon, me pisaron. Cuando llegué a la puerta, cuando llegamos a la puerta, me torcieron la mano hacia la espalda, me pisó en el suelo, me quiso meter un balazo y me quitó a mi hijo. Lo metieron al carro del ejército y se lo llevaron a mi hijo. Yo salté como loca por encima de la pared y lo vi que a mi hijo lo metían al carro del ejército y más arriba dispararon sus balas y por eso yo no pude seguirle más. Desde ese día yo caminé sin rumbo, día y noche, para que me devolviera a mi hijo. Cuando llegué al ejército me dijeron que no habían llevado a ese lugar. Me dijeron que habían llevado la investigación, sin embargo, no estaba también allí. También me lo dijeron que estaba en la Guardia Republicana. No hemos llevado nosotros diciendo y entonces me fui hacia la Guardia de la República. Tampoco encontré en ese lugar. Cuando yo lo encontré en ese lugar, yo andaba llorando, caminando por las calles y así caminaban otras señoras a quienes le habían querido lo mismo. Yo todavía no me había juntado con esas señoras. Caminé 15 días como una loca y en eso mi hijo me había mandado una papeletita. Este es el testigo. Es el cuartel, me había mandado esta papeletita. ¿Qué decían en esa papeletita? Mamá, aquí estoy en el cuartel, busca un abogado, busca plata para que me saques. Este es el último recuerdo de mi hijo. No puedo decir el nombre de quien sacó esta papeleta, tal vez después diré el nombre de de esa persona. Ese es el papel testigo de que mi hijo estaba allí. Cuando conocí la realidad, me fui hacia la Fiscalía. Me fui primero al abogado y dije… ¿Qué dije? ¿Qué haré? Le dije… Un policía me dijo… Un policía me dijo… Franco. Ese me dijo… Dame plata. Si me pagas dinero, vamos a sacarlo. Esperamos, hemos reunido dinero y le dimos. Cuando le di el dinero, me dijo… Vamos a soltar, pasado mañana. Pero nunca, nunca, lo soltaron. Y ese hombre desapareció. Yo fui al abogado, presenté a los fiscales, pero no resultó todo esto. Esa vez los fiscales, los jueces estaban amenazados y por eso, con miedo, no pudieron ir a esa realidad. De todas maneras, me fui al cuartel. Cuando entré al cuartel, nos dijeron, o me dijo, he estado en las celdas los soldados castigados y me hicieron ver eso. Me dijeron que así castigamos a los soldados y no hemos traído a tu hijo. Volví yo, sola, caminé, pregunté a mi abogado, ¿qué haré, doctor? No encuentro a mi hijo. El abogado me dijo, ¿por qué no te reúnes con las señoras víctimas? Entonces, en la puerta de la fiscalía nos encontramos con las señoras y, sin embargo, los policías nos cuidaban, nos perseguían. Y yo junté a las señoras víctimas, junté unas 20 señoras. Y una señora dijo, ¿por qué caminan con esa señora? Porque a esa señora la van a fusilar. Por eso las señoras se ausentaron de mí. Y finalmente me encontré solamente con dos o tres personas, con las tres señoras. Y convenimos intentar de nuevo reunirnos. De nuevo nos pusimos en contacto y empezamos a reunirnos. Hasta el 2 de septiembre llegamos. En esa fecha organizamos, junto con las señoras, nos juntamos. Desde entonces, cuando nos juntamos, nos fuimos al cuartel con todas esas señoras. Al cuartel de Huamanga. Estaban en la puerta del cuartel los militares, los cabitos. Y nos dijeron, espera señora, ahorita van a salir, nos dijo. En eso salió el señor Antonio Pascaro Morote del cuartel, con un carro. Y dijo, ¿por qué no fusilan a estas mujeres? ¿Para qué tienes el arma en tus manos? Entonces yo le dije, señor, yo busco a mi hijo. Mátame si quiere. También, ¿eso lo vas a hacer? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde están los hijos de las señoras? ¿Dónde están sus esposos? ¿Por qué le han hecho? Le agarré a los hombres y le he sacudido. Ese día, con el general Clemente Noel, teníamos que conversar. Y en eso me dijo, te digo por las puras. No creo que eso haya sido pura, señor. Cuando entró de nuevo el cuartel, sacó a sus subalternos y nos recibieron sus subalternos. Y me dijo, sí, señor, estamos buscando a tu hijo, estamos investigando. No nos respondieron nada definitivo. Por eso es que formamos una asociación. Con ellas caminamos por las señoras buscando a nuestros hijos. Las señoras caminaban, barrancos, criatuelos buscando a nuestro hijo. El 12 de octubre me fui a la altura de Quínoa. Solita me fui en la tarde. Entonces, encontré muchísimos cadáveres atados desde la cintura. Ahí habían profesores, criaturas, ancianos de 80 años. A todos ellos lo habían amarrado de la cintura y juntados, lo habían arrojado al riachuelo. Cuando volví, me fui a Quínoa y le dije al señor alcalde, señor alcalde, allá hay tantos cadáveres. ¿Por qué no recoges, señor alcalde? El alcalde dice que había ido con el Lamparín en la noche para reunir a los cadáveres. Al día siguiente, al amanecer, fui al panteón. Estaban todos los cadáveres en el panteón cubiertos con espinas. Cuando, de momento, escuché una balacera y estaban cuidando a los policías, a los cadáveres. Y me dijeron los policías, señora, no te acerques a ellos, a los cadáveres. Entonces, me fui al puesto policial. No sé con qué cara habré llegado. Entonces, los policías me dieron una pastilla. Y ellos me acompañaron hasta donde estaban los cadáveres, para reconocer a los cadáveres. Pero ahí tampoco encontré a mi hijo. Así hemos caminado con todas las señoras por Uracuti, por el infiernillo, por Hacharumi, en Santa Bárbara. En toda esa parte se encontré cadáveres por montones. Cuando entré a Uracuti, hasta el fondo del abismo, en una cueva, había muchos moscardones que estaban dando vueltas. Entonces, pensando que ahí estaba mi hijo, entré. Llamé con toda mi fuerza de la... Llamé a mi hijo con toda mi fuerza. ¿Arquímedes estás? Cuando estaba así, llegaron balas por mi alrededor. Y entonces me di vuelta para ver quién era. Desde el muro de Uracuti, estaban los militares en fila. Sal, vieja, y miércoles te matamos ahí mismo. Entonces le respondí. Estoy buscando a mi hijo. ¿Qué le han hecho? Me dijeron, sal de ahí, carajo, vieja. Entonces salí por la ladera y al muro me arrinconaron, me acorralaron. Y entonces dijeron, vamos a matarle a esta vieja. Entonces la otra soldada dijo, no. También nosotros tenemos madre, ¿por qué vamos a matarla? Por eso a ese soldado le han masacrado, por solamente decir eso. Me dijeron, ahora vamos a fusilarte, vieja. Yo le dije, fusílenme. Pero primero, demuéstrenme, háganme ver a mi hijo. Si quieren, les doy cinco soles por sus balas, pero quiero que me muestren a mi hijo. Muéstrenme a mi hijo. Y si me muestran a mi hijo, yo moriré tranquila. Por eso uno de los soldados se compareció de mí. Dijo, vamos a llevar a esta señora hasta el carro. Entonces le dije. Le dije, oye, miserable, no quiero que tú me lleves al carro. Voy a ir con mis propios pies y subiré al carro. Y así me vine. Así continué caminando con las señoras. Y encontramos montones de cadáveres con los intestinos afuera. Saliendo de los intestinos, trigos crudos, maíz crudo. Seguramente le darían productos crudos. Encontramos a cadáveres con los ojos afuera, sin lengua. A las mujeres sin senos, cortados los senos. Decían que a las mujeres violaban primero. Y lo penetraban un palo grande a la vagina. Y lo penetraban para arrastrar inclusive sus tripas. Eso hacían esas personas. Y con todas las señoras sufriendo por sus hijos, por sus esposos. Y los niños huérfanos, pobres, han quedado. Pero nosotros nunca hemos logrado la justicia hasta ahora. Esa época las autoridades no quisieron ayudarnos. Sin embargo, agradezco a los que trabajan en Lima de los Derechos Humanos. Allí sí me han ayudado. Nos han ayudado en todo momento para ir a diferentes lugares. En septiembre conformamos la asociación y me fui a Lima el 19 de septiembre. Y al lado de la Comisión de la Justicia, hay un árbol tremendo. Debajo de ese árbol hemos dormido con mi abogado y otra señora. Cuando amanecimos allí, el señor Dahmer, el señor Dahmer, nos ha encontrado en esas circunstancias. Y me dijo, ¿qué haces aquí, paisana? Y le dije, señor, yo vengo con este asunto. Y por eso nos llevaron a un cajetín y nos invitaron a un café. Allí apareció el señor Fiscal de la Nación. A ese señor presenté mi primera denuncia. Así continuábamos. Y cuando regresamos a Ayacucho, seguían los cadáveres en el infiernillo, por los riachuelos, por los abismos. Y los soldados cuidaban de este u otro lado. Cuidaban a los cadáveres hasta que terminen los cadáveres, los perros, los chanchos que estaban por allí. Y nosotros no pudimos reconocerlos solamente por los huesos. Así, señor, amontonaban por todos los riachuelos, cadáveres y huesos. Y siempre nos cuidaban a nosotros los policías. Por ejemplo, un día estuvimos en el parque reunidos, reunidas. Una señora me dijo, señora, en el mismo parque, soltaron una balacera, sin embargo no me cogió. En la iglesia de San Agustín, ahí solo cajeron las balas. Así, señor, organizamos la asociación y vimos que los niños quedaban pobres, los que venían del campo. Y no pudimos qué hacer por esas criaturas. Y dijimos a las señoras, ¿por qué no reunimos a las criaturas? Y le damos alimentación a estos niños. ¿Por qué nosotros no traemos nuestros víveres y cocinamos para ellos? Ya cuando no pudimos soportar más, volví a Lima y me fui a Derechos Humanos. Le hablé al padre, con todos ellos hablamos y le pedimos para que ayuden a los niños huérfanos. Por eso ellos nos ayudaron y así pudimos mantenernos de su alimentación. Y cuando regresé, pero no teníamos un local adecuado para esos niños. Y nos reuníamos en las esquinitas, en el local del consejo que nos prestaban. Y luego solicitamos a la casa del maestro, a la señora Lucides Palomino. Él me dijo, bueno señora, cocinen acá. Así comenzamos a cocinar para los niños. Empezando de 20 niños, pero más tarde llegamos a 347 niños a quienes les hemos apoyado. Gracias al apoyo externo, hemos cumplido esa misión. El año 1984 vino el señor Pérez Esquivel, premio de la paz, de Argentina. En esas fechas teníamos mucho miedo. Tenía mucho miedo que las periodistas nos tomen de frente. Solo nos tomaban por la espalda. El señor me dijo, contrata para la misa. Vamos a hacer una pregrinación hacia Cuchimay. Por eso al señor Rester Prada le solicité que me diese para la misa y hacer una pregrinación. Y el señor Rester Prada me dijo que no, no es posible, no te voy a dar para que hagas pregrinación. Si quieres, contrata en cualquier de estas iglesias. Entonces contraté a la iglesia de San Francisco de Paula para hacer la misa. A esa iglesia llegó él y ahí escuchamos una misa a todos los familiares de los desaparecidos. De ahí salió el señor Pérez Esquivel, agarrando una cruz, cogiendo una cruz. Desde entonces perdimos el miedo. Y libres, cogiendo la cruz. Caminamos con libertad, sin miedo. Sin miedo, ya sea dentro de los cadáveres, dentro de las sangres. Así que nos quitasen las banderas, nos pegaban con palos. Sin embargo no teníamos miedo y caminábamos así. Fuimos a todas partes a Lima. Hemos hecho todo eso. Seguramente no podría terminar, hablar sobre todo lo sucedido, ni inclusive mañana. Ojalá que no quede solamente en esta audiencia. Pido a la Comisión de la Verdad que logremos la justicia. Queremos buscar la verdad definitiva. No podríamos entrar en una reconciliación, sino que encontramos la justicia y la paz. Les agradezco mucho por habernos escuchado, por haber expresado en lengua nativa, en lengua quechua. Les agradezco mucho. Muchas gracias, señora Angélica. Gracias, señora Angélica.